Hola hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eunice, si no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte en el botoncito rojo en la parte de abajo y muy importante activar la campanita de notificaciones, el día de hoy nuevamente estamos comenzando otro mes, este año siento que se está yendo súper súper rápido pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? así que el día de hoy les traigo nuevamente mi canastita mensual para el mes de julio así que si quieren ver qué son los artículos que tengo por este lado, vamos a comenzar bueno, como les comenté en la canasta mensual del mes anterior, maquillaje casi no he estado utilizando ya que no estamos saliendo, yo en el trabajo no utilizo maquillaje, a lo mucho me pongo máscara de pestañas y eso es todo entonces las canastitas mensuales últimamente las he estado haciendo más reducidas así que mi canasta mensual de este mes, como se pueden dar cuenta ahí, está bien bien pequeña primer no les voy a estar enseñando porque no coloqué ninguno en esta ocasión así que nos vamos a pasar directamente a la base, únicamente voy a estar utilizando esta de acá que es la que cargo puesta el día de hoy, que es la Revlon Colorstay en el tono 350 esta base es muy buena, esta es para tipo de piel mixta, dice acá, en el tono 350 y la verdad es que ya la llevo por la mitad, es una de mis bases súper favoritas y lo que me gusta es que puede pasar el día entero y la base les va a durar entonces esta más que todo la voy a estar utilizando para cuando grabe videos porque a la hora de salir no estoy utilizando base lo siguiente que tengo acá por sexto mes consecutivo es este corrector de la marca de Maybelline que es el Fit Me y si se dan cuenta, ahora sí, ya se mira más vacillito yo creo que este mes tal vez ya me lo termino este de acá es en el tono 25 que es el Medium este de acá lo pueden adquirir en Walmart este ya se está terminando y como les comenté, este sí va a seguir apareciendo hasta que me lo termine por ser un producto líquido entonces tienden a descomponerse más rápido entonces este va a seguir apareciendo en mi canacita de polvos, únicamente estuve escogiendo polvos translúcidos me di cuenta que entre todo mi cajón no tengo polvos translúcidos únicamente tengo estos de acá que les enseñé, creo que ya tienen como dos meses de aparecer en las canacitas mensuales y los he estado utilizando un montón y únicamente le ha bajado esto este sí casi que me lo pongo todos los días después del protector solar espero un ratito y de ahí me aplico esto de acá y después ya me pongo mi mascarilla y vámonos al hospital entonces nuevamente voy a estar utilizando este de la marca RCMA pero este lo tengo de potado no sé cómo es que le dicen en este otro frasquito de acá que este es de Fenty Beauty y este de acá es el que me llevo para cuando voy a trabajar en mis días normales no estoy utilizando ni rubor, ni contorno, ni tampoco iluminador entonces decidí únicamente agarrar este trío de acá que es de la marca Tarte y creo que este también ya se los enseñé en una canastita pero ahorita estoy haciendo como por agarrar lo más práctico este producto de acá trae estos tres que son dos rubores uno más oscurito que se pudiera usar como contorno este es el rubor y este otro de acá lo estoy utilizando como iluminador entonces este es el trío que vamos a estar dándole uso para ese propósito de productos para las cejas voy a estar dándole uso nuevamente a esta sombra de acá que es de la marca MAC que viene en tono taupe que en un extremo tiene esta sombra de acá que también trae una esponjita para difuminar y que es en un tono cafecito bastante suavecito y en el otro extremo trae esta otra puntita de acá que es como que fuera un marcadorcito entonces esa de acá es la sombra y este es el marcador que es bien suavecito entonces al combinarlo cabal me quedan bien en las cejas entonces vamos a estar utilizando este de acá y para fijar voy a estar utilizando este mismo de acá que era una máscara de pestañas transparente de abón de la línea Color Trend y si se dan cuenta ya viene hasta acá abajo entonces yo creo que este mes también se nos termina delineadores para los ojos si me pongo de vez en cuando así más seguidito ya que no me manchan la mascarilla o el cubrebocas no sé cómo es que le dicen en algunos otros países entonces estoy utilizando los mismos tres porque necesito que se me terminen entonces de delineador líquido voy a estar utilizando este de acá que ya se está terminando que es de la línea de Maybelline es el Master Precise que es este de acá y pigmenta de esta manera la verdad es que es bastante bonito y es el que cargo puesto el día de hoy y también tengo estos dos este es el de Maybelline que es en un tono negro que también es bien pequeñito ya se está terminando y a otro que ya le he dado bastante uso este mes es este cafecito de acá entonces esos son los tres delineadores que voy a estar ocupando las sombras para los ojos más que todo las utilizo también para cuando grabo los videos entonces estuve agarrando estas dos de acá que son de la marca Bisú una es la de novia y la otra es ejecutiva entonces siento que entre las dos se complementan y aparte también tienen un rubor y el otro tiene como un contorno que me pueden estar sirviendo también durante este mes esta es la de novia si se dan cuenta es como más tonos nude y me va a servir para hacer unos looks que sean un poquito más naturales y la otra que voy a estar utilizando es esta de acá que es la de ejecutiva que tiene unos tonos un poquito más fuertes y también este de acá lo puedo estar utilizando como contorno entonces esas dos van a ser las dos paletitas de sombras que voy a estar utilizando durante el mes de julio de productos de máscaras de pestañas que ustedes saben que yo no puedo salir sin máscara de pestañas solo si de verdad salgo corriendo no me pongo entonces en las pestañas superiores voy a estar utilizando esta de acá que es de la marca Level es la Opulence en talla grande me ha funcionado bastante bien me baja el rizo pero no tanto o sea es como de las aprobadas y la otra de acá que deja unas pestañas super wow pero si me baja el rizo es esta de acá de la marca de Benefit que se llama Badgal esta sí creo que este mes se termina porque ya casi no está pintando de productos para los labios creo que siempre les enseño un poquito más no sé por qué les dije en la canasta mensual del mes pasado que iba a estar utilizando tintas para los labios porque a la hora de aplicármelo y ponerme la mascarilla no se transfiere entonces no ensucio mi mascarilla y no hago que la vida de la misma sea más corta entonces voy a estar utilizando esta rojita de acá que es de la marca L aún no les enseño el haul donde adquirí esta de acá pero me ha funcionado bastante bien pero lo único es que sí hay que darle bastantes capas para que deje un color rojo si no va quedando como muy pálida entonces si ustedes quieren un color más rojo o más intenso tienen que darle más capas y si dura bastante lo único es que tiene un sabor algo extrañito y el otro que estuve adquiriendo es esta de acá de la marca Tony Moly que creo que sí ya les enseñé el haul entonces les voy a dejar el link por acá y me ha funcionado también bastante bien y es en tono rojo de gloss para los labios esos los utilizo más que todo cuando estoy acá en la casa y no quiero utilizar un protector labial voy a estar utilizando este nuevamente de Milani y que pinta de esta manera este también es de los productos que han permanecido por bastante tiempo en mis canastas mensuales y también ya va por acá entonces tal vez en este mes le decimos adiós y de labiales que secan en mate voy a estar utilizando tres de la marca de NYX dos son de la línea Lingerie y este otro es de los Liquid Sway creo que así se dice entonces les voy a estar enseñando este es el tono número 8 que es mi favorito y que lo tengo repetido entonces los voy a poner acá lo bonito de estos es que secan en mate y no se transfieren entonces los puedo utilizar también cuando utilice mascarilla este es este de acá está bastante bonito como pueden ver ahí el siguiente que les voy a enseñar es el tono número 2 que es como un poquito más oscurito como tirándole a moradito y se los voy a colocar en la parte de acá es como más morado y también es de los que secan en mate y que no transfieren y por último de estos de la línea Liquid Sway lo que no me recuerdo es que creo que estos si transfieren no estoy segura pero ahí les cuento en la siguiente canasta mensual si transfieren o no es un color también bastante bonito y lo voy a estar colocando hasta abajo y ese es este entonces si se dan cuenta los tonos están bien variaditos y creo que estos son los que voy a estar utilizando únicamente durante este mes y de spray fijador para el maquillaje voy a estar utilizando este de acá que es de Urban Decay que es el All Nighter bueno como se pueden dar cuenta esos son los productos que voy a estar incluyendo durante este mes en mi canasta mensual del mes de julio son poquitos artículos pero preferí poner cosas poquitas pero que voy a utilizar y no atascar esto de productos y que no les vaya a dar ningún uso bueno así que eso es todo por el video de hoy ya saben que si les gustó pueden dejar sus deditos arriba una vez más les recuerdo que si no están suscritos al canal lo pueden hacer en el botoncito rojo en la parte de abajo y muy importante no se olviden de activar la campanita de notificaciones también les comparto por acá mi cuenta de Instagram si me quieren seguir por allá también yo con gusto los voy a estar esperando nos miramos a la próxima adiós